Y escucha esto porque uno de nuestros reporteros nos escribe, nos envía estos datos, denuncian el robo de su vehículo, es este vehículo, Ipsom color azul con placa 1544 XFX. Ha ocurrido este robo el viernes 5 de enero a las 11 de la mañana con 3 minutos en la feria Zona Cosmo 79 entre Avenida Julio César Valdés y Avenida Litoral. La familia está pidiendo ayuda a la población para poder dar con este vehículo. Por favor, si usted lo ha visto, por ahí lo han guardado en un garaje, pero lo ha visto, por favor, le voy a dar una vez más la placa. Placa 1544 XFX. Es una Ipsom de color azul.